¡Buenos días! ¡Hola! ¡Bienvenida! Bien, revisaremos tus ojos. ¡Muy bien! ¿Qué letra es esta? ¿P? ¿Y esta? ¿A? ¿Y esta? ¿M? Tienes que usar lentes por un mes. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Johnny! ¡Hola! ¡Buenos días, chicos! ¡Empecemos con la clase! ¡Escriban en sus cuadernos! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Johnny! ¿De qué te estás riendo? ¡Barbie se ve muy graciosa con lentes! ¡No hagas eso, Johnny! ¡Empecemos, chicos! ¡Mmm! ¡Se acabó el tiempo! ¡Denme sus trabajos! ¡Bien hecho, Johnny! ¡No está bien, Barbie! Se acabó la clase, pueden irse Adiós, Barbie Adiós Barbie, ¿puedo pasar? Entra, Stacy Barbie, ¿qué sucedió? Tengo que utilizar lentes por un mes No tienen nada de malo usarlos, ¿ves? Yo lo hago Sí, lo sé Pero... los lentes no son lindos Oh, tengo una idea Podemos decorar tus lentes ¿En serio? Sí, hagámoslo Primero, démosles color Me gusta Quizás este ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ahora a decorar! ¡Son hermosas! ¡Genial! ¿Cómo me veo? Barbie, te ves hermosa Gracias, Stacy De nada te ves preciosa Hola, Johnny ¡Guau! Barbie, te ves increíble Gracias, Johnny Buenos días, chicos Empecemos con la clase Escriban en sus cuadernos Escriban en sus cuadernos ¡Denme sus trabajos! ¡Oh! ¡Bien hecho, Barbie! Barbie, ayer me comporté mal Lo lamento Tranquilo, está bien, Johnny Los lentes pueden ser un muy hermoso accesorio ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Gracias.